¿Qué pasa si esto ocurre y se vuelve un problema? Un problema de atraso en los pagos. Está César Puntriano con nosotros, profesor Lezán, para tratar este tema. ¿Cómo estás César? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. Tenemos dos vías para solucionar esto, más allá de conversar con el empleador. Ir a Zunafil o ir al Poder Judicial. ¿Qué sugerirías tú? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de ambos caminos? Es una excelente pregunta Definitivamente lo primero es tratar de llegar a un acuerdo Tocarle la puerta al empleador ¿Por qué te estás demorando en depositarme la CTS? Esta que se depositó ahora la 15 de noviembre O la gratis que viene ahora en diciembre, ¿no? No he recibido, ya pasó el 15 de diciembre ¿Dónde está mi gratificación? A veces hay explicaciones razonables Hay temas inclusive con el banco, falta de liquidez Yo diría tener un poco de paciencia Pero luego de eso... ¿Por qué esto debería ser previsto por el empleador? Por si acaso hay algunos problemas Los problemas son estos Y nos vamos a retrasar y ver algún cronograma que sea concordado No esperar que ocurra la falta y se genere el malestar Y sea el empleado el que tenga que ir a tocar la puerta del empleador Totalmente de acuerdo Hay situaciones previsibles que se deben comunicar Y si hay algunas imprevisibles, comunicales de inmediato No apenas ocurran Ahora, ambos... Yo te diría que ambas instituciones tienen roles distintos La Zunafil previene O sea, tiene un rol preventivo Pero también tiene un rol correctivo ¿De acuerdo? Previene, por ejemplo, con sus campañas, ¿no? Vamos a fiscalizar la gratis El depósito de la CTS Pero también existe la posibilidad de que los trabajadores o ex trabajadores A quienes se les adeude algún beneficio Puedan hacer una denuncia Y lo interesante de la Zunafil es que las denuncias pueden ser inclusive anónimas Entonces eso ya le da cierta protección a los trabajadores Frente a las represalias Por supuesto Porque el otro, irse al poder judicial Eso ya es encarar el mal choque Sí, claro Y yo te diría que en la estadística normalmente quienes demandan Quienes inician un juicio laboral Lo hacen una vez que ha culminado el vínculo laboral Por eso es que la ley laboral te dice que hay cuatro años Desde que culmina la relación laboral para demandar Hay un pequeño plazo ahí que tiene que cuidarse Porque si se excede los cuatro años ya no van a poder reclamar Ahora, ¿y hay una protección cuando tú demandas? Si es que todavía el vínculo laboral persiste Para que la represalia no sea que te aparten de la empresa Desde luego La ley dice que en ese caso el trabajador Si es despedido por una denuncia que haga Ante el Poder Judicial, Zunafil O cualquier otra entidad pública Digamos contra su empleador Puede ser repuesto en el empleo O sea, la ley dice que te reponen en el empleo Y te pagan todas las remuneraciones y los beneficios Que has dejado de ganar Mientras estuviste despedido O sea, que eso es una garantía de indemnidad Que tiene el trabajador Ahora, volviendo al tema A través de la Zunafil Yo te diría que es más rápido el procedimiento Más rápido que un juicio Un juicio hoy día se puede demorar entre tres a cuatro años con suerte La Zunafil el procedimiento es más rápido Una vez que se interpone la denuncia El inspector va, fiscaliza, visita, le pregunta al empleador Pero tiene un par de limitantes La primera es que los inspectores son pocos todavía Si hacemos una comparación con el ente fiscalizador tributario Que es la Zunat Hay pues hasta cuatro veces más inspectores Al nivel nacional que la Zunafil Te van a tener que agendar y eso va a tener que tomar un tiempo hasta que te toque Exactamente Y otro tema interesante del lado de la Zunafil Que es bueno que la gente lo sepa porque no lo saben muchos Es que si la Zunafil verifica que el empleador ha incumplido con el pago de algún beneficio laboral Lo que sigue es Le dan un plazo para que regularice Y si no lo hace, lo multan Pero esas multas no van a la persona Ah claro, al afectado no Exactamente, no van al bolsillo al afectado O sea, al final, exacto Al final del día, el objetivo de la Zunafil O la manera en que la Zunafil presiona a las empresas para que cumplan Es con el pago de la multa Y hay multas que no son altas Y hay algunas compañías que lamentablemente prefieren pagar la multa que cumplir Le sale más barato que pagar a todos sus trabajadores Sí, entonces la persona puede quedar frustrada Porque siguió el procedimiento Fue a las citaciones también Estuvo, habló con el inspector en la dirigencia Pero al final no consiguió el reconocimiento de su derecho laboral En cambio, en el Poder Judicial Que es un juez especializado en laboral El juez, una vez que se emite la sentencia, puede dictar unos apremios Por ejemplo, embargos Embargos sobre las cuentas A través del Poder Judicial se pueden rematar bienes O sea, la cosa ahí es más dura por ese lado Por ese lado, sí o sí te terminan pagando Pero más lento, ¿no? Sí, ese es el tema Es más lento y la plata va para el trabajador Ahora, hay muchas personas que prefieren iniciar su reclamo, digamos, en la Sunafil Y dependiendo del éxito o fracaso que tengan en la Sunafil Recurrir al Poder Judicial Porque lo que el inspector dicte o lo que el inspector resuelve en el acta Es tomado muy en cuenta por los jueces Y inclusive el juicio es más rápido en esos casos Lo toman como una instancia previa Prácticamente, prácticamente Inclusive yo he visto casos, por ejemplo, de trabajadores que tienen accidentes en el trabajo Ocurre mucho Especialmente en actividades industriales, mineras, actividades de riesgo Entonces el trabajador se accidenta El empleador no le reconoce alguna indemnización, algún pago adicional Y la gente hace su denuncia porque considera que el empleador es responsable Llega a la Sunafil, realiza la verificación, toda la inspección, los documentos Pide instrumentos de gestión en seguridad ocupacional Y puede concluir, por ejemplo, que el empleador es responsable En cuyo caso va a multar al empleador Entonces los trabajadores con esas actas de infracción Recurren al Poder Judicial y demandan para obtener el pago de alguna indemnización a sus favor Lo ven como un paso previo ¿Cuál es el camino, César, para presentar tu denuncia a Sunafil? Por ejemplo, si lo quiero hacer de manera anónima, ¿cómo lo hago? Hay un portal web, o sea, en el portal web de la Sunafil es posible plantear la denuncia Ahora, un camino clásico que hasta ahora muchos trabajadores utilizan Es el ir al Ministerio de Trabajo para ser asesorados en un servicio de defensa gratuita Ojo que la Sunafil es un órgano autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo Pero ya los inspectores no pertenecen al Ministerio de Trabajo más Sin embargo, se van por la vía de la asesoría gratuita que tiene el Ministerio de Trabajo Tiene abogados gratis que atienden a los trabajadores Y luego de eso, el abogado normalmente deriva su caso a la Sunafil Y por ahí también es que se dan las denuncias Ahora, un tema bien interesante ¿Y eso es tocar la puerta del Ministerio nada más? Es correcto, es correcto Pero hoy día, como decíamos un momento, el tema virtual está, digamos, bastante de moda, bastante al día Y la Sunafil también tiene un canal virtual para hacer denuncias Inclusive, inclusive, la Sunafil tiene un módulo de cumplimiento laboral Que para cuestiones menores le notifica al empleador para que cumpla antes de programar una inspección Por ejemplo, acabó el vínculo laboral y no me han emitido mi certificado de trabajo Yo voy a la Sunafil y la Sunafil le notifica a la empresa y le da entre 3 y 5 días para que emite el certificado Si lo emite, se acabó el tema Ya para qué realizar una visita inspectiva O sea, es un procedimiento más célebre Que yo creo que tendría que explotarse un poco más ¿Y el plano del Ministerio de Trabajo sirve también como ente conciliatorio? Sí, 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 ese es un buen comentario Porque dentro del rol del Ministerio está el resolver los conflictos Y el Ministerio tiene una unidad o un área de conciliaciones Que no es obligatoria, o sea, para que un trabajador, por ejemplo Demande a su empleador o ex empleador ante el Poder Judicial No está obligado a pasar por la conciliación Pero es bastante útil Porque, ¿qué es lo que ocurre? El trabajador lleva su caso Usualmente, nuevamente, se va donde el abogado del área de defensa gratuita El abogado, por ejemplo, si le deben horas extras Le proyecta una liquidación de beneficios sociales En este caso, de horas extras Y con esa liquidación, se va al área de conciliaciones Y se programa una citación Una reunión con los dos Exactamente A ver si se llega a un acuerdo Correcto, y la empresa acude Y usualmente va, porque si no va La multa puede ser hasta de una UIT Que son 4.200 soles A veces vale la pena ir Porque lo que se debe puede ser menos Entonces, en esta citación Se busca, digamos, conversar y convencer a la empresa Para que recapacite y pague Y hay muchos casos que se cierran ahí Si hay un buen porcentaje de éxito Si, si hay un buen porcentaje de éxito Porque es bastante útil O sea, tienes ahí la garantía De que el caso se va a cerrar Y eso tiene valor de sentencia Como cualquier laudo arbitral O sea, se firman, las partes firman Es vinculante Es vinculante Y digamos que es improbable Que se abra el caso O que un juez lo admita, digamos Cuando ya tienes una conciliación Ante el Ministerio de Trabajo O sea, es bastante útil Y yo creo que es importante Que lo sepan las personas Para que lo utilicen Correcto Es bueno saber todos esos aspectos Para saber cuál es el camino Más rápido Menos tortuoso Porque sabemos que caer en el poder judicial Te puede comer varios años de vida Sí, o sea Yo creo que hay una buena intención Desde fines del 2012 en Lima Y antes en otros lugares del país Se ha implementado un nuevo proceso judicial laboral Que es oral Donde el juez está más cerca a los expedientes Hay mayor celeridad Pero pese a eso Los esfuerzos lamentablemente quedan cortos Porque todavía un caso se puede demorar 3, 4 años Antes podía llegar a 10 O sea, estamos un poco mejor Pero no estamos en el óptimo O sea, yo creo que por ahí Todavía hay que meterle más presupuesto Más gente Porque la idea Es que la justicia sea rápida ¿Y tenemos buenos jueces? ¿Jueces especializados en lo laboral? Sí, sí, hay jueces especializados Hay magistrados muy competentes Y muy bien intencionados El problema es que a veces La carga judicial los desborsa Y un tema final, si me permite Es que no tenemos una cultura conciliatoria Ni de parte de las empresas Ni de parte de los trabajadores Entonces, por eso muchas veces Ante cualquier situación Se prefiere ir al Poder Judicial A demandar Y eso pues genera una carga procesal abundante Entonces yo creo que debería utilizarse esta vía Como la conciliación del Ministerio de Trabajo O las mismas una fila inclusive Dentro del procedimiento inspectivo Le da la posibilidad al empleador De recapacitar Y de llegar a un arreglo Y de cerrar el caso Entonces yo creo que esas vías son bien importantes Y deberían utilizarse de manera más intensa Muchísimas gracias César Gracias, gracias Esperemos que la información Le haya servido Hasta aquí nuestro bloque económico